Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de Don't Starve Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual nos dedicamos a explorar y a completar algunas de las otras cosas Ya sean como la maquina de alquimia y algunos crafteos como... Si no mal recuerdo creo que el refrigerador para dejar nuestra comida y que no se pudra y dure por mucho más tiempo Así que lo que haremos en el episodio de hoy será continuar con lo anterior al episodio pasado Que es más o menos explorar la zona de por acá Que yo creo que incluso ya terminé de explorar por completo Voy a sacar un poco más de madera de todos modos para tener por si acaso Ya sacamos todo esto Y como verán es noche de luna llena Cosa que no había... me había percatado de que iba a ser esta noche Así que decidí empezar a grabar desde acá y... Bueno, comenzar el gameplay aprovechando de mostrar esta noche Cosa que no había visto más de dos veces Y consideraba importante mostrar Vale, entonces tenemos que irnos por arriba Que creo que estoy viendo terreno Así que tenemos que doblar por acá a la izquierda Vale, seguimos por acá 20, 22 con esto ya me basta Esto lo conservo acá Esto se va para acá Que el hongo azul me serviría para subir mi cordura Así que lo cocino Y si no para subir un poco más del alimento Pero bajar la cordura Vale, de todos modos creo que vida me baja solamente uno Así que no tendría mucho... Cuidado con eso Porque creo que tengo... No, si tengo el máximo de vida Así que vamos a continuar por acá Vale, eso es un huevo Tenemos que tener cuidado con eso Vale, vamos a quitárselo Porque simplemente va a servir para tener comida Vale, eso lo quitamos Y tenemos que correr Tenemos que correr Estoy viendo un agujero de gusano Que no había explorado antes Así que vamos a ver si lo podemos tomar Vale, seguimos por acá arriba Y vámonos al agujero de gusano Vale, nos vamos Vale Mejor eso a que me persigue el pájaro por media hora Vale, entonces nos vamos a un nuevo terreno Vamos a ver dónde nos deja Vale, o sea Me deja acá cerca Que esté este terreno Que no había explorado por completo Vale, o sea Esto me deja cerca de mi casa Encontré un atajo Por decirlo así Para poder bajar Irme para acá de acá Pero la cordura me deja demasiado Vale, vamos a tener cuidado Vamos a volver No, no vamos a volver a casa Eso ya lo vamos a dejar La cordura para la noche Vamos a volver simplemente A donde está el pájaro Para ver si podemos salir corriendo Obviamente Vale, tenemos que tener cuidado Vamos por acá Por el camino Que es por donde podemos alejarnos Del más rápido De todos modos Tengo que alejarme del Antes de que anochezca Por lo menos así que tengo Suficiente tiempo del día Aunque de todos modos Y después puedo hacerme una Empecie de fogata Para aguantar un poco más Y no tener que pasar la noche Aislado en un lugar Vale Vamos por acá Este se rindió Sí se rindió Vale Entonces seguimos por acá Y después yo creo que voy a explorar La zona de ahí arriba De todos modos Tengo que encontrar Bastante O gran cantidad de objetos De todos modos Aún me falta encontrar a Chester Me lo voy a comer Vale Me falta encontrar a Chester ¿Qué más me falta? Oro creo que ya tengo Sí, tengo de sobra Me falta encontrar el anillo Para poder poner en la zona de Acá Que creo que el anillo Es el que se pone Para poder hacer un teletransportador Pero no estoy muy seguro Del todo de eso Pero bueno Creo que es eso Aparte de lo que me falta Además de eso A ver Tengo que encontrar el portal Para poder pasar Las 6 dimensiones O 5 que son Para desbloquear El personaje Que es el enemigo O por lo menos Es el científico O no sé No, este es el científico Vale Tengo que encontrar El portal Para desbloquear al personaje Que sería Maxwell Creo que sería el que Más problemas me trae en este juego O el que me trajo esta dimensión O no estoy muy seguro de la historia Pero es el que Me genera problemas Vale Esto no lo voy a necesitar Porque creo que me estoy acercando Al invierno Pero ahora que se está haciendo Pequeña la noche Estoy empezando a pensar Que se está acercando Creo que el verano Aunque no estoy muy seguro Sacamos de todos modos Esto por si acaso No me quiero arriesgar A que después Este en el verano Y me esté muriendo de calor Vale A ver Generamos otra de estas Vale Aunque de todos modos Creo que Yo fui ajustado El juego Para partir en la estación De otoño Para así poder pasar el invierno Y después el verano Dejarlo que era más peligroso Pero bueno Si es que no es así Vamos a dejarlo De todos modos Así nada más Vamos a ver que hay por acá Nada importante Vale Y pasaremos el verano Yo creo que sin problemas Aquí tengo hielo Este hielo Lo tengo que ir a dejar allá Para que me baje la temperatura Si es que es necesario Vale Aquí tenemos a Chester Que era el que estaba buscando De verdad Hace bastante tiempo Vamos a ver Chester Ven para acá Vale Tú compañero ¿Qué te tengo que dejar acá? Eh no Esto va acá Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí volteamos Y el Chester Chester va aquí Vale Vale Tengo todo ordenado Por ahora no le voy a pasar nada Chester Voy a comer esto De todos modos Por si acaso Vale Nada importante De todos modos Voy a tomar más flores Porque creo que voy a necesitar Para poder aguantar Un poco más la cordura Cuando me meta el agujero gusano Vámonos por acá A ver si encontramos algo importante También otro bioma Que quería encontrar Sería el de los perros Que por lo menos Es un bioma Que la verdad Me llama bastante la atención Encontrar Tenemos que tener cuidado Con estas arañas Y a los topos También los voy a matar Vale Compañero topo Ven para acá Ven tú Vale Ahí tenemos a uno Vale Tenemos a uno Y estos se esconden Vale Tenemos que tener más cuidado Vale Encontramos una granja Perfecto Vale Esto es lo que quería encontrar Patata metálica Nunca he logrado saber Para qué sirve por completo Porque siempre termino muriendo Antes de hacer el crafteo Pero de todos modos Yo creo que me va a servir Más adelante Vale Esta pala Está en 100% Así que dejamos la nuestra Y tomamos esta Tomamos Tomamos todo esto De todos modos No creo que sea necesario Ir a explorar esta zona Esto es un hongo rojo Vale Lo dejamos Porque el azul Es el que por lo menos Me sirve bastante Vamos a comer esto Así nada más Para poder Aguantar un poco Con nuestra comida Vale 130 Sígueme Chester Ven compañero Vamos a sacar Un poco más de madera Que siento que me va a faltar Más adelante Sacamos esto Y de todos modos Voy a sacar el Tallo de acá Vale Sacamos esto también Lo tomamos Esto lo A ver Esto lo replantamos Por si acaso Vale Ahí dejamos dos Y seguimos Vale Tomamos las semillas Para que no las tome el pavo Cuando sea de día Esto es hongo azul Vale Esto es hongo azul Así que lo voy a sacar Vale Ahí está el pavo Vale Estoy viendo aquí Por lo menos me he dejado Si es que lo saco La pala Vale Dejamos así Este es otro hongo rojo Este hongo No A ver ¿Hongo cuánto? Hongo azul Vale Pero lo voy a dejar allí Porque no quiero que se me pudran También los hongos Cuando los esté ocupando Así que vamos a seguir A ver Ahí está la granja Tengo que seguir por acá arriba Y si no Seguir por la derecha Vale Vámonos por acá Y estoy viendo Perdón Estoy viendo que tengo que irme por Acá Vale Mis semillas 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 ¿Recogí la semilla? ¿Pero dónde la dejé? A ver Estoy seguro que recogí Vale Recogí flores Vale Lo vamos a dejar así Vale 16 Nos comemos estas Por si acaso Vale Y seguimos Tan 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 Toro Toro Estoy viendo que tengo que hacer una fogata Vale La tengo crafteada desde el episodio pasado Así que no hay problema Seguimos por acá Que esto se está uniendo con el otro terreno Vale Estoy viendo que esto no se está uniendo para nada Y es por acá Y vale Aquí termina el terreno Así que voy a devolverme Simplemente creo que tengo que cruzar por el camino de acá Vale Es perfecto Pero lo malo es que hay arañas en ese lugar Así que yo creo que ya esperaré para el día siguiente Para poder hacer algo Vale Por acá Vale Noche de luna llena Perfecto No es necesario esconderme Eh Tú Vale Y además me bota ahora Tú Chester puede tener el oro Esto lo dejo aquí Perfecto Vale Cruzamos por acá De todos modos voy a ver si que me puedo acercar a las arañas Vale Toma Toma Perfecto Chester lleva esto Por si acaso De todos modos también voy a hacerte llevar el huevo Los hongos azules El hielo Y nada más Vale Perfecto Tengo que llevar más hielo Porque si no va a terminar venciéndose Tengo que ir a dejarlo al refrigerador Vale Nos vamos por acá Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tenemos que cruzar todo esto Con mucho cuidado Tengo que tener cuidado con este hongo doble O sea con este nido doble Porque si no me sueltan las arañas peligrosas Vale Se hace de día Vale No he puesto cronómetro Pero yo creo que ya voy a terminar el gameplay En un poco de tiempo más Porque si no se va a hacer muy largo Y por lo menos eso es lo que no quiero Vale Vamos a ver Pasemos este día Por lo menos hasta el atardecer Y después terminamos el gameplay Por acá Por acá no hay nada Eso es lo malo De no poner el cronómetro Porque simplemente me estoy dando cuenta Que No estoy seguro Si habré pasado mucho tiempo Jugando O tal vez poco tiempo Pero quiero hacer un episodio corto Porque la verdad es que Bueno Me gusta grabar episodios cortos Para así poder Después Me sale a integrar uno largo O dame la libertad Que por lo menos una de mis series Sea corta Porque creo que casi todos son De De 25 a 35 minutos Y no tengo una serie Que dure 15 minutos Aparte de Advanced Warfare Y Los minijuegos de Hypixel O de Minecraft Mejor dicho Vale Vamos a ver Cogemos esto Esto ya creo que no Si va a ser necesario Tomamos esto Tomamos esto Vale Si estoy viendo que la noche Se está haciendo más corta Y Se lo damos a Chester Vale Bien hecho compañero Y nos vamos Vale Seguimos por acá Tomamos otra cosa que quería comentar Era aprovechando Del momento Que también Creo que lo comentaré Que me enredo cuando hablo En era Minecraft Es que por lo menos El servidor de Dropbox Ha cerrado este domingo O por lo menos Si Este domingo cerró Que es por eso Que no traje un gameplay Al canal del día de ayer Porque estaba intentando grabarlo Pero me han dicho Que ha cerrado hasta mayo Así que yo creo que esa serie La tendré congelada De todos modos Lo comentaré en era Minecraft Y en otros Yo creo que en los minijuegos Del mismo Minecraft Por cualquier cosa Porque La verdad es que Ha cerrado sin avisar O por lo menos Creo que ha avisado En la página Porque Balloon me ha dicho Que ha cerrado hasta mayo Pero no estaba Al tanto de eso Así que yo creo que Retomaré la serie más adelante No sé si será en otro mapa O en el mismo Todo modo Si es en el mismo mapa Retomaré donde quedé Que sería construir una casa En lo que sería La villa normal O sea por lo menos La villa donde está el juego Donde están todos los jugadores Y si no Simplemente yo creo que Empezaré desde cero Cosa que me agradaría demasiado Porque siempre lo que Me gusta de Minecraft Es empezar una serie Desde cero De todos modos También voy a usar El texture pack Que utilicé En Era Minecraft La primera temporada Pero no estoy muy seguro De eso todavía Yo creo que eso lo dejaré Para la serie De la Minecraft Tercera temporada Porque la verdad Es que no me está gustando Vámonos 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 Chester compañero Ven para acá Y bueno Como decía No me está gustando Usar texture pack Porque siento que Le quita la esencia De era Minecraft Que por lo menos Siento que tenía La primera temporada Y la verdad Es que me molesta un poco Porque O sea El texture pack Me gusta un montón Eso no lo voy a negar Pero Siento que en era Minecraft Últimamente falta algo Algo que Creo que Hice la primera No sé si serán los mods Que últimamente Los estoy explorando más lentos Y antes era Con mucha más rapidez O si no Que simplemente Tengo demasiados mods Pero no muchos Que pueda explorar De momento Y eso está trayendo Que la serie Sea un poco más Monotona Y no tanto didáctica Como la primera temporada De la Minecraft Así que yo creo que Para la siguiente vez O siguiente ocasión Generaré O tendré más mods Que sean Que pueda resolverlos Con más tranquilidad Y no me traigan Tanta dificultad Más adelante Y lo del paquete De texturas Yo creo que abriré Otra serie de Minecraft En la cual tendré El paquete Cerrando mundo Minecraft Obviamente Aunque mundo Minecraft Como abre mucha variedad Al nombre de mundo Podría ser una serie De mundo Minecraft En donde A ver ¿Dónde estoy yendo? Por acá hayas problemas Vale Me estoy emocionando mucho Con el comentario Con el comentario Podría ser Otra serie de mundo Minecraft En donde Vaya jugando Con el texture pack Que tengo acá O simplemente Abrir otra serie Donde usar el texture pack De la Minecraft O sea De la primera temporada Que era simplemente Aumentar un poco más La gráfica Y nada más Estoy devolviendo ya Mi villa Yo creo que terminaré Ahí el gameplay Así que ya vamos A devolvernos De todos modos Bueno Hemos avanzado mucho En este episodio Ya tenemos a Chester Tenemos Muchas cosas más Lo único que me queda Por resolver Aparte de este juego Sería La gran duda Del texture pack Que no sé Donde ocuparlo precisamente Porque quería que la Minecraft Fuera más didáctica Pero creo que al tener El paquete de texturas Le ha quitado La emoción de la primera Aunque no estoy muy seguro De eso Creo que será otra cosa Pero de momento Lo voy a dejar así Sí, por acá Vale No voy a terminar todavía El gameplay Estoy escuchando a los perros Tú, compañero Toma Vale, vale, vale Vámonos a nuestro hogar Tenemos que poner madera Madera, madera, madera Eh Rápido Ponemos esto acá Vale Iluminamos todo De esta Chester Tú, compañero Eso Dejar esto acá Vale Esto también Lo dejamos Por si acaso Esto lo vamos a cosechar Ya tengo también Que conseguir Eh Eh Otras cosas más Vale Vamos a cocinar esto Porque estoy viendo Que me estoy quedando Sin comida Vale Y tengo que prepararme Porque ya van a venir Los perros Ahí están viniendo Vale Yo creo que después De esta noche Simplemente daré Por terminar el gameplay Pero antes No quiero irme Sin matar a los perros Vale Comemos esto Vale Ahí están Por favor Vengan rápido Antes que caiga la noche Vale Tomamos uno más Vamos a tomar todo esto Por favor Rápido 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 Vale Tenemos que prepararnos De todos modos Mala suerte Que sea de noche Porque no puedo Despertar a los perros Digo a los cerdos Para que me ayuden Pero bueno Vamos a bailar unas Con la armadura de 20% Esta es armadura De madera Vale Esto es madera Vale Combate Armadura De Madera Vale Esto es cuerda Y tablas Cuerda 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 Vale Así están Vale 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 Ayúdeme Vale Se muere uno Vale Se muere Por favor Ayúdeme Vale Se muere Vale En hora de comer Compañero Esto se va conmigo Al guardarlo En el refrigerador No perdí mucha comida Ahora que lo estoy viendo Gracias a la armadura Pero bueno Ya tenemos la armadura A ver La cuerda De todos modos La voy a guardar Vale Ya no es noche Luna llena Así que tengo que cuidarme Echamos más leña al fuego Pero bueno Yo creo que ya voy a terminar El gameplay hasta acá Como verán Logramos sobrevivir Al primer ataque A los perros Cosa que es día 11 Ya queda poco Para que empiece El invierno O el verano Así que voy a tener Que cuidarme También con eso Vamos a dejar Todo lo demás Guardado Vamos a ver Esto lo sacamos Perfecto Y Esto lo replantamos Vale Voy a plantar Otro acá Vale Y la noche Está por terminar Así que Vale Esto lo vamos a cocinar Para ahorrar más espacio Vale Y comemos Vale Así está bien Le dejamos esto aquí Y esto lo guardamos Ahora sí Tengo más flores Para poder hacer Una segunda Quirnalda Vale Chester Está aquí tranquilo Pero bueno De todos modos Vamos a dejar hasta acá Yo creo que ya Lo de la minecraft Voy a hacerlo Como había dicho En el episodio pasado O sea Como he dicho ahora Simplemente veré El tema del paquete De texturas Y me logro convencer De que la tercera temporada La empiece Con el paquete De la primera Y dejar el otro Para la serie De Minecraft Hardcore O de mundo Minecraft segunda temporada Incluso no a ver No 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 Mundo Minecraft va a ser Sin texture pack Sin paquete de texturas Era Minecraft Ya pensaré Si vuelvo De la primera temporada Y no ocupo El de la segunda Y creo que Minecraft Hardcore Cosa que voy a abrir Nuevamente Yo creo que ya Lo haré con el paquete De texturas De era Minecraft Y así Se va a quedar Vale Me refiero al de la segunda temporada Yo creo que podría usar Ese paquete Para Minecraft Hardcore Y era Minecraft Bueno Ahí se iré dando Con el tiempo Pero bueno En fin Yo creo que lo voy a dejar así Ya veré Las decisiones Que tomo en futuro Pero bueno Entonces Dicho esto Espero que les haya gustado Si ha sido así Pueden darle a me gusta Compartir De todos modos Las dudas que estoy teniendo De la Minecraft Mundo Minecraft Y Minecraft Hardcore Con el paquete de texturas Me lo pueden dejar Su opinión en la descripción Que también toman en cuenta Porque me ayuda mucho A pensar en otras cosas O sea Me refiero en Ustedes Entienden Ustedes entienden A lo que me estoy refiriendo Pero bueno Un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós